¿Esto puede machacar a Bitcoin y a las criptomonedas? Vamos a verlo porque creo que lo vais a entender de una forma muy clara y en estos días hay que tener un poco de control. Los pelos de picos pardos, si hay que soltar mierda, se suelta mierda y si hay que aceptar cosas, se aceptan. Mirad. Bueno, de momento tenemos los ETFs que siguen removiendo un poquito de mierda. Hoy van un poquito mejor porque hemos visto que Bitcoin ha repuntado. Al contrario de lo que podían pensar, ha llegado a la zona de soporte y ha hecho pam para arriba. Bueno, vamos a ver qué dure y lo que dura. Esto es importante porque con la excusa de lo que va a pasar estos días, tenemos ahí cosas regulares. Bueno, como cosas importantes y que van a hacer que todo esto se mene, os recuerdo que el miércoles a las 14.30, pasado mañana, tenemos el IPC. Se espera que baje del 2,9 al 2,6 en el anual y que se mantenga paradito el subyacente mensual y el IPC mensual. Así que bueno, vamos a ver qué tal lo hace. De momento Bitcoin hoy remontando. Bien, bien por ese lado. Esperamos que ya podría o pudiera estar en la parte de 52. Y no, no, mira, pues mira, de momento, cortos, cuidadito, cortos, cuidadito. ¿Puede volver? Por supuesto. ¿Tiene avisas de volver? No hay nada que diga que no. Todavía. Todavía. Ahora bien, yo os comparto a alguien que yo sigo mucho, que sigo desde hace muchos años, porque sabe lo que hace. Y es el CEO, o ex CEO, ex uno de los fundadores de BitMEX, Arthur Hayes, que dice que el repunte de Bitcoin que puede haber ahora, él ha cerrado en este fin de semana, él dijo antes del fin de semana que Bitcoin podía caer a los 50, al ver que no ha caído, y de esto sabe un poquito, bueno, pues ha decidido cerrar la posición corta. ¿Vale? Entonces, muy atentos, evidentemente, habla de que la impresión de ir en Estados Unidos va a hacer que Bitcoin, o puede hacer que Bitcoin suba, eso es lo que yo creo que estamos todos de acuerdo, pero ante estas cositas que puede haber en estos días, muy importante, mañana. Chicos, tenemos un debate entre Trump y Harris antes de los datos de inflación, que yo no sé cómo serán, no sé qué pensáis vosotros, si van a ser positivos, negativos, van planos, bueno, lo esperado. Yo creo que van a ser dentro de lo esperado, ¿vale? No va a haber sorpresas. Está todo bastante encauzado. Pero mañana, en ese debate, en función de quién lo gane, también puede haber un poquito de va y ven. Así que estaros muy atentos a, no sé el horario, si alguno de vosotros conocéis el horario del debate, por favor, si lo podéis poner mejor en un español, no os lo ponéis. Por aquí sería, la verdad, muy de agradecer, porque ya no me da la cabeza para mucho más. Bueno, tampoco es que me dé para mucho, porque tampoco es que la tenga muy bien. Así que, bueno, eso os digo. Bueno, de momento la dominancia del USDT sigue cayendo después de tocar esa zona de resistencia, resistencia histórica muy, muy importante. Otra vez, ya tocó una vez, ahora ya ha tocado con el cuerpo, y bueno, de momento retrocede. Vamos a ver hasta dónde tiene que retroceder, o si vamos a ir a la parte de abajo del canal, o qué narices va a hacer, no lo sabemos. Y os recuerdo que tenemos un gap en los futuros del CME. Por eso, lo de los cortos, largos, medios, hay que cogerlo con pinzas. Yo os recuerdo nuevamente, también igual que hice esta mañana, que el gap viene desde aquí hasta aquí, hasta el cierre. Desde esta apertura hasta este cierre. El gap es toda esta zona. Bien, de momento el precio de Bitcoin, bien en plena resistencia. ¿Por qué en plena resistencia? Ay, amigos, 56 y medio, 56 y 6. Recordáis este pivote que tenemos aquí. ¡Pum! Que fue un soporte importantísimo, con un rebote tremendo. Ahora bien, luego se peleó en la zona y se volvió a rebotar. Aquí se perdió nuevamente. Fue soporte, soporte, y lo perdimos. Estamos retesteándolo. Nada más. Es decir, la cosa importante que puede pasar para que esto cambie un poquito es romper ese soporte y llegar a la zona de los 58 y medio. Pero de momento eso no ha sucedido. Y justo hemos parado ahí. Con lo cual, si eso no ha sucedido y hemos parado ahí y tenemos una línea de tendencia descendente, pues podemos volver a caer. Caer para hacer un doble suelo, caer para hacer, yo que sé, lo que sea. ¿Vale? Pero, ojo, si no rompemos, no consolidamos y antes de consolidar nos vamos abajo, ya sabemos lo que hay, ¿no? Yo creo que, buen entendedor, pocas palabras bastan y creo que está claro, está bastante claro cuál es el camino en este caso. Bien, estamos en cuatro horas Bitcoin, en una hora. Bueno, pues ha sido un impulso bastante interesante después de este intento de salida de la zona de resistencia que teníamos. ¿Vale? Lo ha recuperado. ¡Pum! Arriba, línea de tendencia. La estamos pasando, estamos rompiendo. La tenemos que confirmar varias velas de una hora, ¿no? Lo ideal sería confirmar en cuatro horas por fuera de la línea de tendencia y ya veremos a ver qué tal. Bien, esto de momento. Vuelvo a lo mismo. Soporte. 53.500. Vamos a dejarlo 53.500, ¿vale? Justo la línea verde que tenemos aquí. Donde están los cierres. Con extensión hasta las mechas. Resistencia. ¿Dónde estamos ahora mismo? Y hasta este pivote que marcamos aquí. Recordar que aquí fueron estos cierres de aquí. Estos cierres de aquí. Estos cierres de aquí. ¿Vale? Lo marcamos con ese pivote como un pivote importante. Es justo la zona entre las dos líneas que este pivote naranja está marcando los 57.000. 57.81. Bueno, 57.000. Redondeando. Creo que es la zona de resistencia importante a solventar. Si la pasamos bien, de momento el volumen no es malo. ¿Qué pasa? Que el volumen de lunes está siendo como el de domingo. También es cierto que el volumen de domingo en una vela muy, muy concentrada. Fijaros la vela que fue una vela de decisión muy concentradita. Pero, bueno, estamos con un volumen muy similar. Evidentemente, todavía nos quedan unas cuantas horas para el cierre del día de hoy. Vamos a sobrepasar ese volumen. Pero lo importante es ver si vamos a romper esa línea de tendencia en confluencia con la resistencia. A ver si vamos a poder o no vamos a poder. De momento, esa es la clave del día. ¿Sí? Bien, la clave del día de hoy es esto. La clave del día de mañana, os recuerdo, que es el debate entre Trump y Harris. Y el de pasado es los datos de inflación en Estados Unidos. Muy atento a estos días porque puede pasar de todo un poquito. Bueno, el total market, por su parte, recupera de tres cuantas lo mismo. Y fijaros qué casualidad también está en un punto de resistencia. Lo teníamos aquí, en esta zona. Aquí fue una zona de soporte. Aquí se soportó. Y ahora mismo, resistencia. Justo. Clavadito. Igual que Bitcoin. Y la dominancia de Bitcoin, pues bueno, había esta mañana bajado. Un pelín y ahora de repente ha hecho... ¡Pum! Me va para arriba. El de fijaros es que el día de hoy se quedó un poquito tonta. Y ahora, venga, recupero dinerito hacia Bitcoin. Ahora, ¿qué pasa con las stablecoins? Bueno, pues como he podido ver con la dominancia del USDT, baja un 2.30. La del USDT baja un poquito menos de un 2. Con lo cual, dominancia Bitcoin sube. Altcoins estables. Altcoins con un poquito de beneficio. Y el dólar index recuperando. No estamos recuperando el precio de Bitcoin a pesar de que se recupera el del dólar también. Ojo, esto es importante. Y fijaros que el dólar, de momento, si aquí genera un suelo, tiene un suelito, un mínimo ascendente. Ahora, la cuestión que le toca hacer un máximo ascendente. Pero yo creo que hasta retestear esta línea de tendencia, Un toque, dos toques, tres toques, retesteo y es probable que se vuelva a ir abajo. Sobre todo cuando den datos de inflación y de aquí al día 18, que ya nos quedan 10 tiquitas, a ver qué tal se comporta. Por su parte, las altcoins. Bueno, aquí tenemos al link con un poco de beneficio. Vamos a ver perdedoras. Tenemos al Ebride Gage, Zano, Melos, va cayendo, Neblio, HNT, CVC, que ya está en un 2,40, con lo cual, poca chicha. Aquí no hay nada que rascar. Vamos a la parte positiva y tenemos People con un 15%, GMT, Aave un 10,88, muy bien. Río un 10,84, muy buena recuperación. Phantom también un 10%, Tao también un 10%, muy muy bien, después de tocar la zona de soporte. Arriba los cortos de Bitcoin, repuntan un pelín, intentando romper el canal, pero bueno, mientras no pasen de la zona de 1000, esta zona de esta línea roja y aquí arriba, no es una presión importante bajista. Como presión bajista, una cosa es el miedo que hay en el mercado, condiciones son noticias, pero presión bajista de cortos en el mercado, no. TKO, 9,38, Fier, Sushi, también, y Fed con un 8,45, bien. También tenemos Dodge, aquí con un 7,70, One Harmony con un 7,11, muy bien. Aitec con un 6,10, Celo, STX con un 6,41, bueno, no ha perdido en este punto la zona de soporte, por eso tenemos aquí ese hombro, esa cabeza y ese hombro que hablábamos la semana pasada, parece que quiere empezar a terminar de construirlo. Nakama, Nakamoto Games, un 6,29 al alza, Atom un 6,28, Polis, recupera ahí un poquito con un 6,15 y Rune con un 6%, Hondo también, de los que están en el torno del 6%, en toda esta zona que era un soporte se ha convertido en resistencia, a ver si la pasa y sigue al alza NKR también con un 6%, y bueno, pues ya empezamos a llegar a la zona de 5 con Maker, 5,39, muy bien, intentando recuperar toda esta zona de resistencia que tiene ahora, a ver si la consigue recuperar y consigue pasarla con esta línea de tendencia un poquito jodidilla, YNJ, Bitcoin Cash, 5%, también muy bien, rompiendo la línea de tendencia original que ya se rompió una vez falsamente abajo o otra vez falsamente abajo, a ver si esta vez es buena y nos lleva ya a la zona de los 360 y 9,370 dólares, Rose también con un 5%, Ton que también sigue en su recuperación, en su camino por encima del 5%, toda esta zona que en su día yo estaba diciendo es una muy buena zona de compra para Ton, vino la detención de Ton, detención, y nos fuimos un poquito para abajo, bueno, seguimos dentro de la zona, recuperamos y en el momento que tira arriba es un poquito como esta zona que hizo aquí, la similitud es tremenda, a partir de ahí ya veremos lo que hace, Reef, Caspa, tenemos un 5% de alza, no ha perdido el pivote, importantísimo, ya vino, probó la zona una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, vale, si la zona está siendo dada por buena, a ver si ya el mercado nos manda para arriba, evidentemente, todo esto siempre con permiso de Bitcoin, TRB, IOTA, ZK, también un 483, IOTA, 481, Jasmine, un 473, a ver si la zona de soporte que de momento está funcionando en la perfección, nos lleva de rebote a esta línea de tendencia con la siguiente zona que tenemos aquí, vale, para intentar pasarla que es lo importante, Melon Stork, también un 460 y ya estamos por debajo del 5% con Cadena, Sun, Peer, ViverAid, un 444, muy bien, parece que también está generando este hombro-cabeza-hombro invertido para pegar el salto a la zona de los 10-11 centavos de dólar, muy atentos a esto que este mercado se da bien y irá para allá, Amfi con un 444 y bueno, ya estamos en beneficios que son pequeñitos pero que están muy bien, pues recuperando en torno al 4% bastantes, VET también aquí un 467, Kaba, Render, Shiba, o sea, hay un montón de ellas que están, bueno, pues poquito a poquito recuperando despacito, vamos a ver si ya empiezan a haber algunos disparos en estos días porque si Bitcoin de verdad ha hecho suelo o termina de hacerlo, oye, pues puede darse una semana muy muy buena que de momento mal no pinta para hacer la apertura de lunes pero con lo que pase mañana y lo que pase el miércoles podremos generar quizás un jueves explosivo, así que bueno, no me enrollo más, vamos a terminar con Bitcoin y Bitcoin de momento lo que nos dicen cuatro horas que quiere romper la línea de tendencia quiere romper la resistencia horizontal en la cual estamos en una hora debería de empezar a hacer eso porque está haciendo justo una banderita de toros para intentar seguir al alza relajando un poquito los R6 y los indicadores para poder alcanzar o al menos este pivote que tenemos aquí con esta línea naranja importante en 57.081 lo tengo marcado bueno, pues rompiendo esa zona ya podríamos estar un poquito más tranquilos respecto de los cortos y si los tenemos poder soltarlos por lo menos con el menor daño posible para nuestras carteras así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao y que la paciencia